Inspirada en el libro Septiembre, zona de desastre de Fabricio Mejía Madrid y el caricaturista José Hernández la exposición Los días del terremoto rinde tributo a la sociedad civil y a los artistas que el 19 de septiembre de 1985 manifestaron su solidaridad de todas las maneras posibles Ahí reflexionaron ellos que tenían que hacer una exposición sobre el sismo del 85 y después a los seis meses invitan a Nelina Mayet que es una historiadora del arte especialista en diseño la invitan a hacer la curaduría y después como en los meses posteriores me invitan a mí Durante mucho tiempo se creyó que el sismo no había impactado culturalmente o bueno, no había impactado a los artistas que había muy poca producción plástica etcétera Entonces, pues nosotros un poco tratando haciendo toda la investigación pues nos dimos cuenta que había bastante obra sobre todo fotografía y pues en el arte en el mundo del arte había muchas piezas Entonces, bueno, pues la idea era que esta exposición reflexionara del impacto cultural que tuvo el sismo del 85 en ese momento hasta nuestros días Algunos de los artistas cuya obra forma parte de los días del terremoto son Rogelio Naranjo Pedro Baltierra Vicente Arrojo Rafael Barajas El Fisgón Mónica Mayer y Carlos Mérida entre otros así como fragmentos de películas de Alberto Isaac y Mari Carmen de Lara Tenemos un documental que es un documento histórico muy importante que a mí me lo parece de Mari Carmen de Lara No les pedimos un viaje a la luna donde cuenta toda la historia de las costureras También tenemos un fragmento de Mariana Mariana La primera parte es la parte documental de esta muestra Quisimos un poco abordar Sabemos que la Ciudad de México es una zona sísmica pues desde hace muchísimo tiempo Entonces la primera parte tenemos ahí un guiño al sismo del 57 que también impacta culturalmente a ciertos artistas y a fotógrafos por supuesto Entonces por ejemplo tenemos las tres piezas de El Ángel Caído de Manuel Álvarez Bravo Los días del terremoto se podrá visitar hasta el 12 de enero de 2016 en el Museo del Estanquillo Noticias 22 Irma Agallo